Es muy parcial el lenguaje corporal, ¿no? Rompe Heidegger, es un tiro de aquella manera, toca el hierro y cae dentro, vaya canastón de Max Heidegger. Allá va, GPS activado, Alexander en frente, rompe Thompson y saca el 2 más 1. Qué buena lectura del pick and roll y buena pantalla de Costello. Ahí lo vemos, a su defensor atrás, tremendo. Que por cierto, hemos hablado de la Copa de la Reina, pero vaya sorpreso. Martin Hermanson, vaya nivel de confianza el de los tiradores de Peñarroya. Evans, magnífico el split, se deja la bola por el cabido y a correr Darius Thompson. Pero cuántos puntos de contraataque va a meter hoy Baskonia. Dos de Costello, lo tiene que parar Mumbrú. Estamos esperando la mejor versión de Shannon Evans. Aquí ha hecho un detalle tremendo y se le cae el balón de las manos. Está costando, ¿eh? Te reconozco que a mí esperaba mucho más, yo también. Yo era de los que defendía que Shannon Evans tiene nivel. Darius Thompson, con Kotsar en el bloqueo. Costello, está caliente. Vanja, Marinkovic, de 3. Vaya triplazo de Vanja. La pizarrita para Howard, hace lo que puede López Arostiki y aún así llega tarde. Al hierro, ha fallado sus últimos dos, Marcus Howard. Buen pase, buen pase. Muy buen pase. Steven Enoch para una gran izquierda. Howard. Hino que en la calle central, no hay ventaja. El corte de Rayeste, balón colgado y ahí... ¡Bum! Hacia abajo, con saña. Steven Enoch. Por el lado de Costello, Marinkovic está preparado, Javi. Pero de momento el partido no se para. Costello, ¡costelazo! De 3. Pensaba que había sido un gorro de Kotsar, pero la pos... Kiedraitis, Kotsar contra un pequeño. La inversión es buena. Thompson, Marinkovic, 9 metros quizá. ¡De 3! ¡Pero maña, vaya triplazo te has marcado!